Música Este tiempo te quiero decirlo, pero nunca en este momento Por eso te llamo mi hijo, te ayudaba a vencer el miedo Tienes miedo de que no quiera quererme, que no me vea como un hombre de mi vida Un mejor día te llamo mi mente, porque mi mente le pide que sea mía Pero dile que yo la quiero, me vuelvo a los ojos y no lo acepto ¿Cómo decirle si no va de amor? Ella es mi broma, que estás de mi veneno Pero dile que yo la quiero, me vuelvo loca si no lo tengo ¿Cómo decirle si no me atrevo? Ella es mi broma, que eres mi veneno Pero dile que me conoce, que no tiene sueños De mi vida y de noche, que quiero tenerlo Yo no me compro, que no puedo solita, me te cuento a su nombre Música Este tiempo te quiero decirlo, te quiero nunca en este momento Por eso te llamo mi hijo, te ayudaba a vencer el miedo Tienes miedo de que no quiera quererme, que no me vea como un hombre de mi vida Un mejor día te llamo mi mente, porque mi mente le pide que sea mía Pero dile que yo la quiero, me vuelvo a los ojos y no lo acepto Como decirle si no me atrevo, que ella es mi broma, que eres mi veneno Pero dile que yo la quiero, me vuelvo loca si no lo tengo Como decirle si no me atrevo, que ella es mi broma, que eres mi veneno Pero dile que yo la quiero, me vuelvo loca si no lo acepto Como decirle si no me atrevo, que ella es mi broma, que ella es mi veneno Pero dile que yo la quiero, me vuelvo loca si no lo acepto Pero dile que yo la quiero, me vuelvo loca si no lo acepto ¡Gracias!